recién vamos llegando muchachos y los niños vienen para acá yo creo que ellos no saben ni a qué venimos pero están contentos de que vengamos para acá no bajen de una vez ya bajen de una vez para que para que ya porque no voy a entrar hasta adentro voy a ponerle esta vamos a conectar el micrófono para que todo se escuche mejor y al cien por cinto bueno pues ¿qué están regando wey? la caña ah es de ustedes pero la caña es de ustedes no? no ¿de quién es wey? pero ahí está no ahorita que no vienen a regar hoy no sirve el motor ah no sirve el motor mira pues y los demás para todos tus primos y todo eso ¿tienen perros aquí? ¿no? ¿no tienen perros? chuchos ¿cuántos tienen? por chuchos y conozco ¿cuántos chuchos tienen? tres chuchos ¿están gordos o están secos? están secos ah ese está gordo mirá o está más gordo que vos sí ajá lo vamos a dejar aquí entonces el concentrado les va y traemos concentrado para perros no muerde no muerde no muerde ¿y tu mamá? tenemos reyazas ¿y tu papá? está trabajando ¿los dos papás están trabajando? ¿qué? ¿los dos papás están trabajando? ¿nos vamos a ir para allá o que los llame? no vamos a ir para allá entonces nos llevamos las cosas sí, ¿no? mire ¿qué alguien se ha hecho el concentrado? no él está trabajando en el cañal ¿ah, en el cañal? sí ¿y cuánto gana ahí? ¿eh? ¿cuánto gana? gano como unos unos 700 ¿se saca? ¿700 saca? sí ¿y cuántos te dan a vos? un quetal ¿un quetal te dan? sí ah, mirá pues después nosotros teníamos concentrado para perros porque según nos dijeron por aquí eso es mi pelo aquí había perros que sí necesitan comida y creo que vamos a dejar aquí mucho el concentrado ese es también a tú ¿cuál? ah, ¿cuántos patados somos ustedes? somos bastantes ah, no va a alcanzar entonces va sí ¿cuántos? dos cajas hay hay dos cajas hay de clavo bueno vamos a llevarnos el concentrado yo creo que sí vos somos ¿qué es eso? ¿ah? la hielera pongámoslos ahí digamos y vamos a llamar a los niños que vengan hasta aquí solo vamos a ir a dejar el concentrado el concentrado hay chichitos hay chiquitos vamos a ir a verlos entonces bueno muchachos cuidado ah, Dios, ¿se cayó? vamos a dejar estos aquí estos concentrados porque no sabemos tenemos perros chiquitos cuántos perros tenemos perros chiquitos hay perros chiquitos ¿hay perros chiquitos? sí ¿ah? siete ¿siete perros chiquitos? sí ¿de quiénes son? uno y siete portados ¿tienen dueño o no tienen dueño? no ¿no tienen dueño? no, no van a vender dice mi mamá ¿lo van a vender? no ¿y a cómo lo van a dar? no lo van a vender ah, ¿no lo van a vender? sí ¿y por aquí quieren tanto perros que van a dar sin comida a ustedes? ahí están ahí están como aquí hay muchos ladrones ¿verdad? hay muchos ladrones ahí está su mamá de chuchito, ¿ve? para guardián ah, sí allá ¿verdad? su mamá de mi chucho allá ¿ah, esa es la mamá? ch, ch, ch mira, pues bueno, pues entonces vamos aquí de visita hace rato que no visitamos a doña María en su silla ¿verdad? ajá Juan Angélica ah, Juan Angélica sí, pues ya no sabemos cómo les ha ido la última vez que venimos todavía estaba la Jackie creo yo algo así yo creo que fueron los últimos la Jackie la Jackie ¿te acuerdas de ellas? todavía estaba la Chiqui sí ah, ¿verdad? todavía estaba la Chiqui todavía estaba ¿te acuerdas de la Chiqui? sí sí imagínense o sea que todavía estamos todavía bien venimos a traer la hielera y la ver sí sí dale pues buenas buenas contá cuántos son anda a contar cuántos son y me avisás si tenés suerte alcanza para alcanza para todas buenas tardes doña María o buenos días ¿tienes perros aquí? ¿tienes perros aquí? bien lo que pasa es que tenemos una a nosotros nos dijeron que había perros aquí ocho niños ¿ocho niños? sí nos dijeron que había perros pero traje un saco de concentrado que nos dieron ahí para donarlo bueno iba para otro perro pero el otro perro ya se murió entonces venimos a dejarlos aquí directo si ¿y dónde están los perros? son los que andaban allá ¿ah? ¡pinto, pinto! los chiquitos ya están ¿ahí están? ¡allá ven! ¡ay! ¡ah! ya están ¡ah! pero ¿están chiquitos? ¡no! ¡sí están chiquitos! ¡mire! ¡qué cargado! ¡tras! ¡es uno! ya ya huele ya la comida ya huele una palangana una palangana una palangana para darle comida a los chuchos ¿eh? ¡qué pelea! ¡ah! ¿cuántos niños son aquí? son bastantes niños ¿verdad doña María? sí son bastantes ¿cuántos hay? no calcula usted ¿cuántos así patajitos? ¡chichitos! 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 hay 10 hay 10 ¿y personas grandes? ajá no, lo que pasa es que nosotros tenemos una hielera ahí con jugos pero le vamos a dejar a los niños para ver si alcanza nosotros ya solo son 10 son 10 niños y 2 grandes 10 niños y 2 grandes entonces son 12 entonces yo creo que si alcanza ¿no? ¿y fue? sí ah ok bueno primero que nada vamos a ver son bastantes son bastantes son 4 ¿cuántos meses? sí ¿cuántos meses tienen? un mes ¿un mes? ¿un mes tienen? sí están con están bien bonitos sí ¿no? ¿será que comen? no comen ¿ah? no comen no comen bien pero con leche ¡ah! con leche ahí tiene leche ¿eh? ¿qué? ¿le dan leche? con leche ¿y dónde consiguen leche? ¿y dónde consiguen leche? por aquí se nos hicieron la estrupa ¡ah! ¡ah! se me está tardando que no se hicieron a los perros mi papá los van a dar sin comida ¿y la juana angelica? ¿qué pasó? ¿ya no usa corte? ¿verdad? ¡ah! 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 ya va creciendo ya ya va creciendo la juana angelica ¡ah! ya no ¿ya le ponen pantalón entonces? ¿o le deja? no, no le dejaban poner pantalón antes ¡ah! 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 ¿ah! 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 ¿cuesta? ¿cuesta? ¿ah! 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 hace ya casi más creo que ya casi un año o tenemos que no venimos por acá? tal vez ¿ustedes no se acuerdan doña María? ¿cuánto tiempo tenemos que no venimos por aquí? ¡chichito! 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 ya casi un año ¿verdad? ¡chichito! 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 vamos a ver si comen los perros o no comen los perros ¿de quiénes son los perros? ¿ya tienen dos en cada uno o todavía no? ¡no! ¿estás esperando mi chucho? ¿es tu chucho? ¿sí? ¿y la alianza? ¿estás esperando mi chico? ¿es uno que no sea hondo? ¡ah! ¡ay! ¡ya la alianza! ¡ah! ¡chiquitilla! ¡un milen! ¡ah! 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 ¡chiquitilla! ¡ah! ¡chicita! hay quien no haya puesto otra palacana para ella es una palacana que le estén dando comida a ella es la que se parece la fanagélica trajela ah si ve que te parece ve aquí hay una ve vaya que la prima de la fanagélica se usa corte todavía y la fanagélica ya no ya no mirá ya no es eso ya no es eso es chido es chido es chido ok amigos hemos venido a dejar estos alimentos a los perros yo creo que estos no hacían mucha y es mas que todo bueno eran para perros pero asi que la persona que lo dono no creo que se vaya a molestar porque se lo debimos dejar a estos perros ya que entre animales no hay preferencia ni hay digamos realmente lo necesitan para ellos no saben ah miren muchachas como esta a esos no tienen asi de tanta leche que les sacan a los perritos si es que todavía maman si todavía maman verdad si puede si es que maman si no tiene hambre ahorita va a engordar y ese es el papa no ¿como? el papa lo hizo responsable de los chuchillos jajaja no es el chucho la perrita todavía de 4 meses tiene que viene ah ese chucho aaa y ese esta bien bueno esta pichón esta bien calido ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren si se ve gordo! ¡Mira los perritos! ¡Está acostado! ¡Está acostado estamos! ¡Vamos a ver! ¡Mira por ahí toda! ¡Está acostado! ¡Está acostado! ¡Estaba como que sí con la mamá! ¡Está ahorita! Voy a probar a ver si se come todavía ¡Le echan leche para que suavice más! ¡Ajá! ¡Miren! ¡Miren! ¡El otro sí quiere con leche! ¡Leche! ¡El otro lo tiene que dar aquí con el otro perro grande! Sí, pero se vino por acá Lo que pasa es que él quiere con leche y quiere como cómlex ¡Ah! ¡Si va! La otra vez me hizo vomitar el concentrado del gato ¡Ah! ¡Fuerte esta esa obra! Es muy fuerte como el pescado Me arrepentí de haberlo probado ¡Chase! 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 ¿Cómo se llama ese? ¡Chase! 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 ¿Y ese que tiene la negra? ¡Table! ¿Y a todos tiene un nombre todavía no? ¡Chase! ¿Cómo se llama ese? Se llama Toby ¿El otro? ¿Ese? ¡Cosita! ¿Y el otro que está dentro del negro? ¡Chase! ¡Chase! ¿Y el de aquí? ¡Esta! ¡Ah, ajá! ¡Bobby! ¡Y hasta donde salgan! ¡No! ¡Cosita de nuevo color! ¡Cincazaca! ¡Y la mamá! ¿Cómo se llama? ¡Chiquitín! 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 ¡Mira! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Schaser! ¡Chaser! Chaser No, el quiere con leche El deja que todos cobran Hay uno todavía Hay otro más Vamos a seguir en otro video La verdad es que pensamos que no iban a haber perros aquí Tres dijeron que había, quizás como diez perros La misma cantidad de niños hay de perros Hay un perro por niño creo yo Ah hoy se tiene agua el río Creció más o ustedes lo escarbaron más? Lo que pasa es que los escarbaron Ah los escarbaron Ah bueno Y el otro perro apareció? No, está el pinto Nos da